Te voy a presentar la Casa CR, ubicada en Country 2 Lagunas, de prima arquitectura. Estuvimos conversando con el arquitecto Sebastián Tavares, quien nos comentó detalles sobre esta vivienda que tiene tipología NL, un gran área social que se integra a la vivienda, donde se hizo especial énfasis en las tecnologías, en los materiales y también en una buena iluminación artificial. Vamos a escuchar al arquitecto Tavares. En primer lugar, trabajamos con una vivienda en donde se desarrolla el programa a partir de diferenciar dos grandes áreas, el área social por un lado y el área privada. Y a partir del requerimiento de nuestro cliente, desarrollamos una tercera área social, que es exterior. Se plantea un patio central y a su vez el lateral que nos queda de la tipología NL es utilizado para desarrollar toda la área social exterior. Los propietarios son de recibir gente, son de tener eventos, son de estar en el espacio exterior. Entonces, lo que se plantea como un elemento unificador es un fogonero, que es el elemento que vincula toda la parte social exterior junto con la pileta. A su vez, la pileta y el fogonero están atadas con todo un lineamiento, con todo un desarrollo de circulación. La que articula la Galería Quincho, que también termina de conformar toda esta área social exterior. Y en cuanto a tecnologías innovadoras, ¿qué utilizaron para este proyecto? La casa tiene una parte del área social que mira al oeste, por lo tanto ahí lo que desarrollamos es un estudio del sol, tanto en invierno como en verano, y desarrollamos parasoles o lamas verticales, que tienen una cierta inclinación o un cierto giro que permiten que en invierno ingrese más luz y en verano genere áreas de sombra. Después, el tratamiento de las aberturas son con aberturas de DDH y a su vez se le incorporaron láminas de protección UV. Y después, bueno, el tratamiento acústico y térmico de la vivienda está resuelto con spray de poliuretano y lana de vidrio y los muros son doble muro con cámara de aire. Me comentabas fuera de cámara que se realizó un trabajo muy fino en cuanto a iluminación artificial. Sí, lo que nosotros desarrollamos es una iluminación de cortesía, que lo llamamos, que es una iluminación que no invade, que no genera puntos de iluminación a nivel peatonal, sino que están todos a nivel de piso. Entonces esto lo que hace es delimitar bordes, delimitar caminos y delimitar sectores o áreas de permanencia. Incorporamos a todo el planteo el dimmer para poder manejar la intensidad lumínica. Perfecto. Y por último, ¿cómo fue el feedback con esta entrega final del proyecto con el propietario? Bueno, la verdad que fue grato ese feedback porque el resultado, la premisa fundamental fue desarrollar un área social exterior, entonces se le puso mucho énfasis en ese trabajo y se logró un muy buen producto terminado ya que el fogonero en contacto con la pileta y el trabajo de iluminación generan esa recepción positiva por parte de un cliente. ¡Gracias!